Además de cantante y actor famoso en Hollywood, Jaden Smith es un joven millonario que sabe disfrutar de su fortuna. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo vive el heredero de Will Smith? En este vídeo lo descubrirás todo sobre la lujosa vida de Jaden Smith. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, empecemos. Carrera. Nacido en 1998 en Malibú, California, Jaden Christopher Sire Smith es un joven actor y rapero estadounidense. Hijo de padres actores, su debut en el cine fue junto a su padre Will Smith en 2016 en la película The Pursuit of Happiness, que fue un auténtico éxito en taquilla y muy aclamada por la crítica. Otra película que marcó la carrera de Jaden fue Karate Kid, actuando junto a Jackie Chan, un remake de la clásica película de 1984. Su lista de actuaciones también incluye las producciones The Day of Earth to the Steel, After Earth, Life in a Year, Escape Kitchen, entre otras. Por si su talento para el drama no fuera suficiente, Jaden Smith se ha centrado en la música, habiendo lanzado ya 16 singles, incluida una colaboración con Justin Bieber en el éxito Never Say Never. Viniendo de cuna de oro y aprovechando tantas oportunidades, el artista puede disfrutar de una vida cómoda sin muchas preocupaciones. Mansión familiar. La casa donde Jaden Smith ha vivido largos y memorables momentos junto a su familia se encuentra en una zona montañosa de Calebesas, una ciudad del estado de California. La propiedad tiene una superficie total de 60 acres, con canchas deportivas, donde Jaden puede divertirse con su padre Will, una piscina que más bien parece un lago, y una gran casa de 2.300 metros cuadrados. La residencia se diseñó y construyó a lo largo de 7 años para satisfacer las exigencias de la familia, y tiene una arquitectura bastante peculiar, con referencias a las construcciones persas y marroquíes, compuesta de varias curvas y formas orgánicas. La cocina, por ejemplo, tiene armarios de roble del siglo XIX. La mesa de desayuno tiene una hermosa vista del patio trasero. También hay un estudio de grabación para Smith, una sala de meditación con chimenea, una sala de cine y una sala de juegos con mesa de billar. El dormitorio principal tiene una decoración tribal, una cómoda terraza privada, un cuarto de baño curvo con suelo de piedra y una bañera con chimenea y vistas. Toda la casa parece estar ambientada en una película, lo que proporciona una gran inmersión cultural, y algunas fuentes afirman que la propiedad ya ha sido cotizada y retirada brevemente del mercado por el asombroso valor de 42 millones de dólares. Casa en la playa. Algunas fuentes afirman que Yaden también ha pasado buenos momentos de relax en la casa de verano de su familia en Kilaue, Hawaii. La propiedad es un extenso terreno de 10 acres frente al mar, con vistas privilegiadas al océano. La casa principal, de 6,8 hectáreas, cuenta con tres baños y tres dormitorios, amplias verandas, zona exterior con piscina y bañera de hidromasaje, e incluso un gimnasio. La arquitectura de la propiedad es muy típica de la localidad, siendo una gran opción para pasar unos días de relax. Sin embargo, la familia ya se ha desecho de esta propiedad, y la última vez que se vio en el mercado fue por 27 millones y medio de dólares. Mansión Hidden Hills. Cuando Yaden cumplió 18 años, decidió invertir en una residencia propia para vivir con más privacidad. La casa está situada en el condominio de lujo Hidden Hills, donde el artista puede recibir a sus amigos y organizar buenas fiestas. También le gusta moverse por el condominio, ya que ha habido quejas de sus vecinos por el desorden que suele hacer Yaden. No hay mucha más información sobre la propiedad, pero se sabe que fue adquirida por la familia en 2003 por 3,4 millones de dólares de la época y está cerca de las residencias de otros artistas como Kylie Jenner, Kanye West, entre otros. Sus propios padres, Will Smith y Hada Pinkett, también poseen otra propiedad en este mismo condominio, residencia en la que Yaden es acogido como su propia casa. Después de todo, le gusta pasar buenos momentos en familia. Apodada, Le Chateau en Sill, la casa se encuentra en lo alto de las montañas y tiene vistas panorámicas de la ciudad, además de ofrecer mucha intimidad. Ubicada en una parcela de 0,5 hectáreas, la propiedad de 960 metros cuadrados tiene unos acabados magníficos, con una soleada planta abierta inundada de luz natural, que incluye paredes correderas de cristal que llevan el aire libre a las habitaciones. El hall de entrada es de doble altura, y cuenta con una bodega justo al bajar las escaleras. La cocina está rodeada de muebles de madera clara, con una isla central y otra encimera con sillones altos para comer. La mesa de comedor de madera rústica tiene capacidad para 10 comensales, todo un lujo, la casa también dispone de una sala de juegos con mesa de billar, una sala de cine muy acogedora y un gimnasio muy completo. Hay 6 dormitorios en total, la suite principal es muy espaciosa, incluyendo un balcón con una vista extraordinaria, y un cuarto de baño con una bañera relajante con una ventana gigante al lado. En el exterior, la propiedad cuenta con una piscina infinita donde podrá refrescarse en un caluroso día de verano. Sin olvidar una zona con chimenea al aire libre y vistas privilegiadas, y también una cancha de baloncesto privada. Y para disfrutar de esta increíble propiedad, los padres de Yaden Smith desembolsaron alrededor de 11,3 millones de dólares. Compras de lujo. Como es habitual en los artistas de rap, a Yaden Smith le gusta alardear de las posesiones materiales que ya ha acumulado. Con un sentido del estilo bastante excéntrico, el artista siempre luce loox atrevidos con accesorios de lujo que complementan su aspecto. Por ejemplo, ha llevado anillos Cartier en el pelo para adornar su melena con dastes, cada anillo cuesta unos 1.800 dólares. De la misma marca, también tiene brazaletes de oro que cuestan unos 6.900 dólares. En cuanto a relojes, Yaden siempre acude a los eventos luciendo su Rolex o Easter Deidate de oro de 18 kilates que cuesta unos 46.000 dólares. Otro accesorio que suele llevar el rapero son los grills, joyas que llevan los dientes y que valen mucho dinero. Tiene, por ejemplo, uno todo de oro y otro todo cubierto de diamantes. No se sabe cuánto pagó el hijo de Will Smith por estas joyas, pero en el mercado se pueden encontrar modelos a la venta que pueden valer millones de dólares. Coches Algo de lo que Yaden Smith se empeña en presumir en sus clips son sus coches. Uno de los autos que pertenecen al cantante es un Chevrolet Suburban, un SUV versátil, robusto y espacioso hecho para albergar a una gran familia. Para tener este gran vehículo en el garaje, hay que gastarse unos 62.000 dólares. A Yaden también le gusta la tecnología y la innovación, por lo que uno de sus coches favoritos es su Tesla Model X. Incluso, el rapero se paseó en este modelo en su presentación en Cochelle 2019. Este fue el primer auto de su vida, a los 17 años y justo en el momento del lanzamiento de esta máquina eléctrica. Y para poseer un modelo de estas características en la actualidad hay que desembolsar alrededor de 100.000 dólares. Algunas fuentes especulan con que Yaden también posee un Robert Sport, un todoterreno de lujo bastante refinado que ronda los 115.000 dólares. No está mal para alguien de 24 años, ¿verdad? Vida personal. Nacer de una cuna de famosos de Hollywood tiene sin duda grandes ventajas, pero también inconvenientes. En el caso de Yaden Smith, su vida familiar ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación desde que tiene uso de razón. Sin embargo, a diferencia de muchos artistas que prefieren evitar la exposición de sus hijos, Yaden aprovechó las oportunidades de la fama para lanzarse como actor y cantante desde muy pequeño. El gran actor Will Smith y la actriz Hada Pinkett Smith se casaron en 1997, cuando ella ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Yaden. Después tuvieron a Willow Smith, pero el rapero tiene un hermano mayor por parte de padre, Tra, fruto del anterior matrimonio de Will con la actriz Sheri Sampino. La relación de los padres de Yaden ya ha pasado por grandes turbulencias, que adquirieron mayores proporciones a causa de los medios de comunicación y las redes sociales. Un ejemplo de ello fue el anuncio de que no tenían un matrimonio monógamo. Y la experiencia liberal de los padres se reflejó directamente en la educación de sus hijos. La hermana de Yaden, Willow, por ejemplo, se declara bisexual y abierta al poliamor. Mientras tanto, Yaden suele vestir ropa de mujer, como en una campaña de Lois Wheaton, y ha salido tanto con hombres como con mujeres, incluidos famosos como la influencer Sapsade, el rapero Tyler, The Creator e incluso la socialiteca Kylie Jenner. Tras el suceso entre Will Smith y Chris Rock en los Oscars, muchos especuló sobre un posible divorcio de los padres de Yaden, pero pronto aparecieron públicamente juntos, demostrando que se mantienen firmes y fuertes. Yaden Smith parece estar muy orgulloso de sus padres y de su familia. Negocios. Yaden Smith tiene otras fuentes de ingresos además de su trabajo como actor y cantante. Cofundó en 2015, por ejemplo, la empresa de agua de manantial Just Water, que busca comercializar agua de forma sostenible, sin el uso de botellas de plástico que tanto contaminan los océanos. Para que te hagas una idea del éxito de la marca, en 2019 Just Water estaba valorada en el mercado en 100 millones de dólares. Pero como están expandiéndose y comercializando el producto en varios países del mundo, seguro que la empresa aumentará aún más su valoración. Junto a su hermana Willow y algunos amigos, Yaden también creó una marca de stretear llamada MSFTS, que propone piezas con un toque artístico y contracultural. Para tener una idea de la relevancia de la empresa, solo en Instagram alcanzan más de 330.000 seguidores y clientes potenciales. Además de fundar su propia marca de ropa, también ha protagonizado campañas para marcas como Lewis James y Lewis Whitton, ha lanzado colecciones en colaboración con New Balance y ha participado en los desfiles de marcas como Odd by Air y Gypsy Sport. En sus redes sociales, el joven artista también sabe hacer publicidad, como ya ha hecho recomendando Samsung a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram. En otras palabras, Yaden Smith sabe bien cómo hacer dinero. Fortuna. Siendo hijo de un actor tan reconocido como Will Smith, es de imaginar lo rico que es Yaden Smith. Pero además de ser el heredero de un gran patrimonio, el joven ha estado persiguiendo su propia fortuna. Yaden ya debutó en el cine en una película muy relevante, junto a su padre en The Pursuit of Happiness en 2006. También consiguió el codiciado papel en Karate Kid junto a Jackie Chan en 2010. Aunque no se sabe cuánto dinero cobró el niño actor, la película recaudó en taquilla la impresionante cifra de 359 millones de dólares. Al protagonizar esta película de éxito mundial, cabe imaginar que se embolsó una buena parte de esa cantidad. Yaden también ha firmado ya un contrato con Netflix para aparecer en la serie dramática de Get Down, y para doblar al personaje Kaskan en el anime estadounidense Neo-Yokio. El mismo año del estreno de la película de lucha, comenzó su carrera musical junto a Justin Bieber cuando apareció en el exitoso single Never Say Never. Para que se hagan una idea, la canción alcanzó el top 10 del Billboard Hot 100. A partir de entonces, lanzó varios álbumes en solitario de estilo rap e hizo éxitos como I Can, que tiene más de 170 millones de visitas en YouTube. Como no hay mucha información sobre los sueldos y cachés que ha recibido Yaden Smith a lo largo de su carrera, no está claro cuál es su verdadero patrimonio neto. Pero con tantos trabajos y empresas de éxito, cabe imaginar que ha amasado una fortuna multimillonaria. Lo que sí se sabe es que el joven no tiene que preocuparse por el futuro, después de todo, es hijo de Will Smith, un grande de Hollywood que tiene un patrimonio neto estimado en 350 millones de dólares. Nada mal para Yaden Smith, ¿verdad? ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.